La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo Regional, Cristina Teniente, informaba en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, pero que estaban fuera del orden del día. Uno de los temas más relevantes ha sido el del desempleo, sobre el cual se han valorado los datos hechos públicos ayer. La valoración que hacemos desde el Consejo de Gobierno es, sin paliativos, una valoración muy negativa de los datos de disparos conocidos en el día de ayer. Nos lleva a esta situación, desde luego, no solo a la preocupación, sino a la acción decidida, que es lo que ha guiado la acción de Gobierno desde el primer día, se lo puedo asegurar, en materia de empleo. Según afirmaba la portavoz, se trata de datos propios del final de un ciclo. Los cambios en los ciclos, los cambios en los modelos, en modelos asentados, consolidados, arraigados, después de 28 años, no pueden producirse en un trimestre o en cuatro meses. En estos cuatro meses el Gobierno ha trabajado sin descanso para poner, desde el primer momento, las bases del nuevo ciclo. Se ha conseguido, en los primeros 100 días, firmar con el acuerdo, con el consenso, de los agentes económicos y sociales más representativos de la región, un acuerdo histórico que forma o que establece las bases para el futuro del conjunto de acciones destinadas al empleo. Otras actuaciones a las que se refería la portavoz es la del plan para parados de larga duración, que comenzará en enero, y a los acuerdos sobre los que se está trabajando para conseguir financiación para el empleo. La portavoz se refería también al plan 3E. No solo hemos querido y conseguido en el plan 3E, el denominado 3E, empleo, empresa y emprendedores, blindar los recursos para el empleo en una legislatura, sino además conseguir y trabajamos para conseguir financiación adicional. Ayer hubo una reunión en la sede de presidencia con 23 entidades financieras para renovar, para adaptar, para dar contenido a futuros y próximos e inmediatos convenios con las entidades financieras que ayer mostraron disposición a las demandas de este Gobierno de contribuir también desde este sector a financiar, a dar financiación al empleo. Se ha referido a que no se van a falsear los datos del desempleo con empleo público, aunque esto no signifique que no lo haya. Se ha referido a que los planes de choque no son la solución. Significa que va a haber el empleo público que se necesite en esta región. No vamos a utilizar el empleo público para maquillar ni disfrazar cifras de paro, estemos en los meses que estemos, aunque sean previos a procesos electorales. Para eso ya hubo muchos, demasiados ejemplos. Y nosotros tenemos que actuar con la determinación, la decisión y en el camino y la dirección correcta desde el principio. Ha hecho referencia a que cuatro meses es muy poco tiempo para solucionar la situación de desempleo de la región. Conformarse o contentarse con planes de choque es lo que nos ha llevado a esta situación. El problema del paro es estructural y no se le pueden dar soluciones coyunturales. También ha hecho referencia a la necesidad del apoyo nacional. No se puede cambiar a corto plazo un modelo fracasado y consolidado a largo plazo. Un modelo en el que todos los agentes económicos y sociales de esta región y todos los partidos políticos del arco parlamentario de antes y de ahora hemos llegado a la conclusión que hay que cambiar. Ahí están los resultados del pacto social y político de reformas para Extremadura que partía de esa conclusión. Gracias. Gracias. Gracias.